¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, morata! ¡Vaya pata le he metido en la cabeza! Suerte de aquí los jugadores no sufren, eh. No, no, menos mal. Está, excepto... Mis centrales, que cuando tienes a... ¡Bien! ¡Oh! ¡Vaya croqueta le han hecho ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡En golo! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué encima de esos de... ¡Uh! Primer golito para Toni, gol de Sané... ¡Hombre! Y ahora te está en un jugador. Me está en un jugador, que ahora vamos a ver quién es. A ver, mira, 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 mira. Y el... 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 Creo que tira Fancy. Sí, ha tirado en plan así de eso. A ver, y el nominado para abandonar la casa... ¡Ahí! ¡Fernandinho! 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 ¡Nos vemos! Bueno, ahora tengo un jugador más. Hay que aprovecharlo. ¡Mira, Jotar! ¡Vaya palomitas! ¡Que de suena fácil, era, fácil. Mirad templadita. Mira, 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 que facilito Entonces, ahora Cacho está pensando, wow, pero si tengo uno más, debería ser Pampi Correcto Pero no Pero bueno, y si Moses la deja pasar Pues peor ¿Qué ya tiene en el juego en casa? ¿Y me puede explicar alguien que ha hecho Kepa? Mira, mira, celebración nueva, celebración nueva Ah, no, esta nueva Sí, sí, un poco sí, porque hace un poco ahí Un poco de algo raro Algo raro, pero mira, 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 mira Pum, pum, sale ¿Tú tienes puntos o no? No, no, no Como la pincha ahí, eh 2-0 Y a ver ahora, company Bueno, ahora está con 2- Ahora sí, ¿no? Y Cacho, pasaron los años, sí Y con 7- Y nada Ref Uf, 2-0, descanso 2-0, lo estoy pasando mal, eh Vale, voy a hacer una cosa ¿Qué van a hacer? Voy a poner Si has tirado los tiros Ya, tío En lo de la Champions tú hiciste una mierda y marcaste los golpes Ya, bueno Ah, lo pasas a apartar, ¿no? Claro ¿Ese Gabriel Jesús lo tienes ahí? Sí, tío Qué asco, eh Madre mía Claro, porque me han quitado jugadores, solo quiero jugadores rápidos en realidad Ahí, para correr, ahí Claro, para el descaro, tío Cualgamos Como eso, por ejemplo Mi táctica es, que te echen a 5 y luego ya remonto Vas bastante... va bien, eh Sí Tu táctica la llevas de puta madre Nooo Tengo que decir ¿Cómo juegas, tío? ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas? Chaval, de bonito, pero que cagada Vamos Vamos Va para adentro, va para adentro ¿Qué es? Vamos ¡Vamooos! Tío, pero como no le ha calzado ¡Hatar! ¿Cómo no le ha calzado ahí? Pam, pam, che, 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 Madre mía Bueno, a ti que me echan, a mí A mí que me echen Marcos Asunso ¡Oh, en gol o no! ¡En gol o no! ¡En gol o no! ¡Qué injusto! Se está haciendo con ese chaval Bueno, he's doubled up here With his second goal And he took it in excellent style Just like the first one And here is another angle on that goal It's really interesting now With a number of players off And the latest because of that goal Well Bueno Bueno, a ver Se fue la cámara Y no habéis visto la reacción Y a quién me han echado, ¿lo sabes o no? A David Luiz, ¿no? A David Luiz Bueno, vale Un central me puse bien Venga, va Estamos igualados Los dos De jugadores ¡Eh! Balón Roja Mateu Uy, cuidado No, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego Cuidado Bien Eh... Era Marcos Alonso, ¿no? Eh... Sí Eh... ¿Fabra por Kakayoko? Me parece bien Kakayoko Me parece bien Kakayoko Ya no está en el Chelsea, pero me parece bien No vas a sacar... Sabía yo que no Venga, vale Pues nos vamos a ir a la prórroga otra vez Yo creo, eh... Es que si no llegamos a la prórroga, chicos, no llegan a 10 minutos los vídeos Entenderlo Eso es muy importante Los dos de los cachos no tienen para pañales Ah... Exactamente Los libros del cole ahora de Nora y tal, ¿sabes? Puey, es que eso es mi dinero Eso es un gasto que... Que no veas Ay, mira, qué pena de partido, eh A ver... Ocho tiros, siete puertas yo Toni, cuatro tiros, cuatro puertas Clásica, ¿no? Clásica, venga Venga Quedó dos, tío No se ve realmente... Hombre Se ha ido gente Míralo Claro que sí Buena Oh, qué parada Ay, Morata Se la ha jugado un poco... Se la ha jugado un poco mendi ahí Está un poco gordo, eh Morata Mendi o gordo En el juego, en el juego Morata Oh, qué corte Qué bien, Moses Madre mía, Moses Es que pasa que... Tiene un fínduque... De resistencia Ya todo el partido ahí jodiendo Mira la lesión La lesión de Sterling Sterling está un poquito... En la B, ¿no? Sterling minado Uy Uy, qué atravieso Uy No Tío, me parece que se da vuelta aplaudo y ya está, tío Ahí está A ver si le echan al Kun Buah, Sané, Sané que lleva dando por saco todo el partido Vaya gol, chico Madre mía Así un golazo Me sentía a Dani Fifax Por un momento, ya pum La skill La esa skill ya también Aquí... Luego me pasas los controles Pásamelo, mándamelo por mail, por favor El último rollover la verdad es que me ha gustado, eh Qué golazo ¿Aguien te ha echado? Buah ¿Quién te ha echado? El Walker o... Otro Messi El Sané, el Sané El Sané, el Sané Perfecto Que está dando mucho por saco Oh, 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 oh Final Bueno, cuatro tiros, tres goles Final de la primera parte Espera, 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 yo voy a tener que hacer algún cambio Jorginho 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 Porque es Jorge de Jorginho No tengo a nadie, eh No tengo a nadie, los tengo a todos Mataos Mataos, también lo tienes Mataos, ya quisiera yo tener a Mataos Venga, ya son los tres cambios Todo va por saco Pedro Y William o... Venga, voy a dejar a... Jorginho Jorge pequeño Little George Aquí se decide todo Últimos quince minutos Uuuh, me han metido mare Vaya huecos Vaya huecos, menos mal que no me has aprovechado No, pero es que no, no he sabido Claro que sí Pero Giroud Gordo Que te acabo de meter Madre mía Ahora juego, ¿no? Tapa, tapa Uy Te has querido gustar, eh Te has querido gustar, eh Me he gustado, me he gustado, la verdad Me he dado like a mí mismo No, puede ser que sea tan retrasado Puede ser, puede ser, comprobado Mira, 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 mira Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Oh my god Oh my god ¿Qué me ha hecho falta? ¿Qué me ha hecho falta? Ahí está la foul Escúchame La forma de controlar cosas Es de llevar tres meses con el juego en casa ¿Qué más? No dice Uy, qué guapo sale esto ahora, ¿no? Con la fotico Venga, venga, venga Bueno, me has ganado Te he ganado porque te he ganado Porque ahí está la victoria Pero ha sido un partido súper guapo, tío Very nice match ¿Tú crees que la gente debería dejar like? Debería dejar like, ¿cuántos likes? 23, 23 mil 2, 3, 23 Ojalá, ojalá Ojalá, Dios quiera A ver Dios quiera que sí Estamos trayendo las cosas en exclusión Así que ojalá Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Dejadle un buen like Suscribiros Y nada, tenéis el canal de Antonio en la descripción Yeah Si juega cacho partidazo Si juega plastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions Colega, no hagas trampas que no valen Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable